A partir de hoy en Cancún se suspenden actividades de congresos y convenciones en bares, centros nocturnos, discotecas, centros de espectáculos, cantinas, etc. al cambiar el semáforo epidemiológico y regresar al color naranja, ya que deben reducirse los porcentajes de ocupación en las actividades esenciales y no esenciales. Las playas del municipio permanecerán abiertas de 9 a 17 horas, pero con un aforo del 30%, con grupos de máximo 5 personas, uso del cubrebocas al llegar e irse, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura, así como no ingresar con bebidas alcohólicas. Además de las playas, el 30% de capacidad aplica para los parques públicos, cines, teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, casinos, peluquerías y salones de belleza, servicios religiosos, inmobiliarias, manufactura y venta de enseres y computadoras.